Constitución Política de la República de Nicaragua Título IV Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Artículo 44 Se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles de los instrumentos y medios de producción En virtud de la función social de la propiedad, este derecho está sujeto por causa de utilidad pública o de interés social a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes Los bienes inmuebles mencionados en el párrafo primero pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la ley previo a pago en efectivo de justa indemnización Tratándose de la expropiación de latifundios incultivados para fines de reforma agraria, la ley determinará la forma Cuantificación, plazos de pagos e intereses que se reconozcan en conceptos de indemnización Se prohíbe la confiscación de bienes Los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!